Estamos acá con Ariel Rodríguez Balacio, un chef y amigo, que vino a grabar su programa de Canal 9. Sí, Sabor Argentina, que sale los sábados a las 12 del mediodía por Canal 9. Probablemente en noviembre estemos en el aire. En noviembre va a salir Villa La Angostura. Elegimos una receta clásica patagónica, que es el curanto, que estamos esperando que se termine de cocinar. Y, por supuesto, está paseando. Así que, bueno, creo que estuvo conociendo la avenida. Él ya conocía, había venido de vacaciones. Así que, bueno, bienvenido y gracias. ¿Y por qué nos elegiste como para venir acá a la villa? Bueno, gracias, Leo, por todo. Hoy estamos pasando un día espectacular acá con esta vista, que para ustedes debe ser algo normal, pero para nosotros es algo atípico. Te acostumbras a la buena vista. Eso es malo, acostumbrarse es malo. Hay que disfrutarlo siempre. No, y elegimos Villa La Angostura porque es representativo de nuestro sur. Y lo que muestra nuestro programa no es solo gastronomía, sino destinos, donde abordamos historias de vida, de los diferentes personajes que habitan, por ejemplo, Villa La Angostura, y cómo vive la gente y qué hace para subsistir y progresar. Entonces, siempre dentro de qué hace para vivir y subsistir, está lo que es el turismo y la gastronomía. Bueno, ¿cómo la encontraste? En base a lo que... Por lo que venimos, hasta el momento, lo que estuvimos viendo, realmente espectacular y mucha fuerza de la gente. Muchos proyectos, muchas ideas. Reactivado el proyecto, que mis cabañas, que los ahumados, que los dulces, que cultivo, que el restaurante, que tengo otra idea de progresar con esto. O como el proyecto, que nos concierne mucho, que son los productos orgánicos, que están de moda en el mundo. Hoy vas a Estados Unidos, Europa, lo orgánico, hasta las cadenas de comida rápida, existen cadenas orgánicas hoy. Y acá se da natural. Y acá se da natural. Entonces, bueno, como muchas cosas por explotar y un potencial enorme. Bueno, esta es otra acción de promoción de las que se está dando este año, donde un programa, por suerte, un muy buen programa de Canal Abierta, Canal 9, un programa de Ariel, de Cocina, un país que se da todos los sábados al mediodía, vinieron a visitarnos durante dos días, tres días estuvieron haciendo tomas. Y yo fui convocado, más que nada, o invitado por mi amistad con Ariel. Y porque se necesitaba, de alguna forma, querían que la gastronomía forme parte de la difusión dentro del programa, además del lugar, de chocolaterías que están visitando, ahumaderos. Y estuvimos visitando las huertas orgánicas también, que es un lugar que nosotros, astronómicamente, creo que tiendemos que darle mucho empuje. Así que estamos filmando todo un programa a base de cocina. Con él, él hace de alguna forma de animador. Y, bueno, yo cocino junto a él. El plato que él eligió fue curanto. Y ahora vamos a hacer una fondue de chocolate aquí en la playa. Y, bueno, es un... Todo está sustentado, de alguna forma, producción por el enviatur. Y la Secretaría Turismo, que fue la que, obviamente, accedió a hacer toda la producción local. Los resultados están hoy a la vista. Que Angostura, quizás, hace un tiempo, no era convocada como un lugar a venir. Y pasaba de largo y todo se hacía en Bariloche. Yo creo que hoy Angostura es, como explicó Ariel directamente, es uno de los íconos patagónicos. Estamos referenciados como buena gastronomía, como uno de los mejores lugares. Así que, todo suma. Esto creo que va a sumar mucho porque es canal abierta. Y ya sabemos todos los que es televisión abierta. Pero parece que cada uno de los esfuerzos que hacemos los privados, combinados con el esfuerzo que hace también el municipio, con los fondos que se gestionan, con las acciones que se gestionan. Porque no todo es cuestión de fondos. Más que duplicarse, se triplica o se potencia de una forma que, en el tiempo, ojalá ya este verano veamos los resultados. Pero creo que esto es trabajo en función de volver a posicionar a la villa en el lugar que tuvo, antes de lo que nos pasó. Y pelearle a todas las localidades del país, porque realmente creer que somos simplemente, por ser Angostura, somos los más lindos, bueno, la gente lo tiene que saber y nos tiene que volver a visitar. Y estamos compitiendo. Como dijo Ariel, estuvo en el norte, en Córdoba, y en todos lados lo reciben y le dan ayuda. Pero bueno, acá se sintió muy agasajado y obviamente son esos lugares que después la gente tiene que elegir para venir de vacaciones.